¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos, como siempre, a Más que Pelotas. En este vídeo vamos a desarrollar un poco, como siempre, hacemos los puntos importantes de la entrevista concedida por Deco, director deportivo portugués del Barça. Una entrevista donde ha dejado, como siempre, varios titulares. De algunos se pueden extraer ciertas cosas interesantes, de otros no. Pero, ya sabéis que Deco torea muy bien, sabe llevar muy bien el tema de la prensa y, sobre todo, solo habla de lo que realmente quiere hablar, en este caso, el elegido por Laporta para llevar este nuevo proyecto deportivo. Hay que hablar de muchos puntos, al menos de tres o cuatro importantes que yo creo que son bastante llamativos, a la altura de lo que supone ser el director deportivo del Barça y que des una entrevista, como siempre. Porque eso siempre es un tema muy importante y muy llamativo. Por tanto, amigos, sin más dilación, vamos a ir con el tema que nos acontece hoy, con el tema importante, con la entrevista del señor Anderson de Sousa Deco, director deportivo del Barça y responsable de gran cosas de las que han pasado en la plantilla este verano. Vamos al lío, va. Deco ha desvelado en grandes titulares gran parte de lo que se le ha podido preguntar, cuando no ha sido toreado, como siempre, con ese capote que lleva el director deportivo Luso. Ha reconocido que se ha puesto manos a la obra para asegurarse la continuidad de muchas piezas, la renovación de muchas de las piezas importantes para el Barça, como ya comentábamos ayer, pero también ha hablado de cómo Laporta veía este plan de dirección deportiva y que antes de elegirlo a él, antes de aceptar las condiciones del mismo agente portugués y más o menos arreglar el tema también con su agencia de representación, Laporta tenía un nombre encima de la mesa y era un nombre que os va a sonar muchísimo. Cuidado porque el actuar asesor deportivo, en este caso de Presidencia, dijo que en las reuniones que mantuvo para intentar buscarse hueco como director deportivo del Barça y donde Laporta le explicó por dónde iban a ir los tiros, Laporta le habló de un nombre, de Luis Campos, actual director deportivo del PSG. Luis Campos era el elegido, el elegido por Laporta para ser el constructor del primer proyecto tras esta segunda llegada de Jean Laporta. Antes de Mateo Alemán habló con Luis Campos, o sea, quería determinar la pieza de Mateo Alemán con competencias de más alto estima en el área económica y a Luis Campos en el área deportiva. Eso sí, parece ser que las negociaciones no fueron bien y, por tanto, se quedó todo en el tintero. Pero es algo que ha desvelado Deco y que, repito, para mí tiene gran relevancia. Diría grandísima relevancia porque es el director deportivo que, en su momento, estuvo en el PSG, recomendado por el mismísimo Kylian Mbappé, un director deportivo de total confianza del actual crack del Real Madrid. Y, por tanto, estamos hablando de un director deportivo con muchísimo nombre. En Francia, no solamente entre los clubes, que eso ya seguramente lo sabéis, pero sí, realmente, entre los futbolistas. Y eso a veces también es muy importante. Más cosas que ha declarado Deco. Ha asegurado que lo de Lamin Jamal es totalmente fuera de lo común y que, como le gusta a él comparar, Lamin Jamal no tendría ningún problema para jugar en los mejores barsas de la historia por la calidad que tiene y por, pues, el desparpajo que muestra pese a su corta edad. Dice, Lamin es especial. Desde muy pequeño le seguimos. Tiene una capacidad técnica increíble y es completamente diferente al resto. Diferente a lo que estamos acostumbrados de ver en el extremo. Diferente a lo que estamos acostumbrados de ver por su edad. No siente el peso de llevar al Barça ni representarlo tampoco en la selección española. Es un futbolista que tiene un talento generacional y que, no tengo ninguna duda, que tendría hueco específico en los mejores barsas de la historia. Porque es un futbolista de un talento totalmente fuera de lo común. Y aquí yo creo que vamos todos un poco de la mano de Deco viendo que Lamin Jamal es algo más. Lamin Jamal es un futbolista que te presenta, entre otras muchas cosas, una cantidad y una variedad de recursos que no tienen ningún tipo de sentido y es algo que se premia mucho en el fútbol actual. Entonces, ¿nos imaginamos a Lamin Jamal entrando en el Barça de Pep? Sí. Titular indiscutible, seguramente no, porque estaba el mejor Messi. Pero teniendo minutos, seguro. Seguro. En el primer Barça de la Porta, también conectó con Ronaldinho. Seguramente también. Entonces, bueno, que lo diga Deco también tiene peso porque, evidentemente, Deco, recordad que era el mediocentro, el baluarte, uno de los mediocentros baluartes de aquella época y siendo como es, un futbolista con muchísimo carácter y que tenía muchísimo peso en el vestuario. Es un futbolista que siempre ha demostrado su carácter dentro y fuera del terreno de juego y que, por tanto, su peso en las palabras, evidentemente que sí. Más cosas de las que ha comentado Deco ha dicho que la salida de Marguiu no se puede culpar absolutamente a nadie, ni al presidente ni a nadie porque el Barça ofrece el mismo proyecto deportivo a todos los jugadores y, sencillamente, para él, Marguiu es un futbolista que no quiso ser delantero del Barça. Lo ha dicho tajantemente, diciendo que el único problema que había con Marguiu es que le ofrecieron más dinero y un proyecto deportivo que le pudo convencer, que pagó su cláusula y se fue. Ya está, sin más. Dice, no te podíamos hacer nada porque tenía un contrato antiguo, le ofrecimos una nueva, pero ya nos dijo que tenía la decisión tomada de tomar otro camino. Dice que, en ese caso, intentaron retenerlo, pero que dejó muy patente que no quería ser el delantero del Barça. No ha sido el delantero del Barça, repite, porque él no ha querido. Sobre quién es el fichaje de esta temporada, dice que para él, aparte de Dani Olmo, es la recuperación de Gabi, porque es un futbolista fundamental para el club, que estamos muy contentos, dice, de que vuelva después de esta larga recuperación y, sobre todo, también está trabajando mucho para prevenir el alto riesgo de lesiones que están sufriendo varios futbolistas del Barça. Hay que recordar que el propio Ansu Fati se ha lesionado mucho en las últimas temporadas, también Pedri. futbolistas que al final son importantes y que tienen que tener un peso específico dentro del proyecto deportivo y que, por tanto, evidentemente, DECO dice que eso es una de las cosas que se está trabajando mucho en el club con los nuevos servicios médicos y los nuevos servicios físicos. Os digo una cosa, a mí esto me parece realmente importante. Os lo digo con el corazón en la mano. Realmente importante. O sea, estamos hablando que el Barça tiene que tener talento en bruto, tiene que tener gran capacidad de hacer, en este caso, fichajes, tiene que tener capacidad también de poder hacer movimientos y, sobre todo, tiene que tener capacidad de, en este caso, prevenir lesiones. Se ha encendido la tela ahí atrás, no sé por qué, así que, bueno, amigos, os dejo fuerte like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Voy a apagarla. Rápido. ¡Chao! ¡Chao! Gracias.